Según la Policía Nacional, antes se registraban 10 robos por día en el país y ahora hay días que no se registra ninguno, debido a que la Fiscalía no libera a los delincuentes con tanta facilidad como antes. El problema es que la mayoría de los asaltos son realizados por menores. Además, el Ministerio del Interior informó que en noviembre se registraron unos 25 casos de motosaltantes, una cifra mucho menor a los 180 ocurridos en octubre. Pero no todas son buenas noticias, porque hace una semana la Fiscalía liberó a dos jóvenes que iban en una motocicleta sin tener documentos y ambos con pistolas. Pero la Fiscalía Luciana Ramos ordenó la inmediata liberación de las dos personas a pesar de las sospechas de la policía. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.